La mañana de este sábado, fueron localizados dos hombres sin vida, los cuales tenían las manos atadas hacia la espalda. Y presentaban diversos impactos de bala en la cabeza. Hasta el momento los fallecidos están en calidad de desconocido. Por información recabada en la cobertura periodística se pudo establecer, que el personal del C5I recibió un reporte ciudadano de que había dos personas tiradas en la esquina formada por las calles Paseo de los Almendros y Holanda, de la colonia La Luneta. En cuestión de minutos arribaron los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional quienes se percataron que se trataba de dos masculinos con huellas de violencia e impactos de bala, por lo que pidieron el apoyo de las corporaciones de auxilio. Enseguida arribaron los paramédicos de la Cruz Roja quienes indicaron que los agraviados carecían de signos vitales, por lo que la zona fue resguardada bajo los protocolos correspondientes a la cadena de custodia. Más tarde al lugar llegaron los agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, quienes se encargaron de recolectar los indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente y después llevaron los cuerpos al seméfo local, en espera de que acudan sus deudos a reclamarlos. Más información en el blog del NECO.com